Voy a cantarle a él un canto de gratitud porque él ya me contó con su muerte allá en la cruz Voy a cantarle a él un canto de gratitud porque él ya me contó con su muerte allá en la cruz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Te amo, gracias, papá Te amo, gracias, papá Aunque dé mi sol Tu poder Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Aunque dé mi sol Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Con la paz que tú me has dado Con la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Aleluya Damos gracias, Padre Muchas días que nos has regalado Gracias, papá Gracias, papá